¡Hola y buenas chicos! ¿Qué tal de estos mapos? Bienvenidos, yo soy Ignacio Zape En los últimos días estuvimos viendo varias cositas un poquito perturbadoras Un poquito... bueno, que se nos apretaba el ojete básicamente al verlas Y es que muchas personas al intentar entrar a su cuenta jika no podían ingresar Y directamente les aparecía arriba del url algún tipo de error Error igual 98, error igual 99, error igual countdown, error igual lo que sea No podían ingresar en los últimos días, me refiero miércoles, jueves, viernes Incluso puede ser que martes algunos pobres infeliz no hayan podido ingresar a su cuenta Yo en esta ocasión me he salvado y es que el día de hoy ha finalizado la oleada de baneos La segunda oleada de baneos chicos, segunda o tercera ya ni me acuerdo Pero bueno, han habido bastantes oleadas de baneos y hoy día ha finalizado Y hoy no había dicho absolutamente nada, se lo tenía ahí guardadito Fue baneando cuentas, fue quitando muchas personas del top, fue quitando muchas personas del ranking de la pugna galáctica Y el día de hoy, día sábado en la mañana, el compañero Shadow Shadow, el compañero Sombra Que te hace cagar ahí en las sombras, publicó lo siguiente Dice Hola pilotos, como os comentamos en la anterior oleada de sanciones Esto nos iba a quedar en una advertencia Cuidadín, estamos amenazando, cuidadín y cumpliendo las amenazas Muchos jugadores no se tomaron en serio este aviso y continuaron utilizando este tipo de automatismos Se refiere al bot, pero más que nada al tema del tren El problema chicos es que el script que tienen los desgraciados de Bigpoint muchas veces no funciona Y funciona como la mierda, así que a ti te pueden detectar como una especie como de usuario que utiliza automatismos Por más que tú juegues de manera legal Funciona más o menos ahí medio mes, vale Hay buenas personas que no hicieron nada y se fueron baneadas igual Ok, quiero creer que la mayoría se fue baneada por utilizar automatismos y sobre todo trenes Por lo tanto se ha pasado un script de nuevo para sancionar a todos estos jugadores Con algunos cambios respecto a la versión anterior Ok, vamos a ver los cambios Ya van a ver que no hay muchos cambios en la misma mierda de lo anterior Si el script te detecta por primera vez, de nuevo la sanción será temporal en forma de aviso ¿Cuánto tiempo chicos? Si es que ustedes los banearon, ¿cuánto tiempo van a estar baneados? 3 días, vale Únicamente 3 días por primera vez Y también van a perder, claramente está todo el honor Van a ser expulsados de todo tipo de ranking, de eventos, acontecimientos, etc Esperamos que esta vez se tome más en serio Si ha sido detectado por segunda vez, tu cuenta será bloqueada permanentemente sin posibilidad de recuperación Así que chicos, si es que los banearon por segunda vez Ni se molesten en mandar mensaje al soporte Porque directamente el soporte se los va a pasar por el ojete Y no les va a desbanear la cuenta Y no les va a dar absolutamente nada De hecho incluso puede que ni siquiera le respondan Le dijeran ahí algún mensaje automático o algo práctico Así que chicos, si es que los banearon por segunda vez Que sepan que es permanente Y que esto significa que perdieron la cuenta Vale, tienen que ir a buscar otra cuenta Crearse una cuenta desde cero Comprar otra, no sé, lo que sea Pero si los banearon por segunda vez Bueno, F F en el chat, papus Por todas las personas que perderon sus cuentecitas Todos los jugadores detectados perderán todos los puntos de honor Y se les eliminará de todos los rankings Eso ya lo había comentado anteriormente Además, hemos eliminado a todos los jugadores del ranking De la pugna galáctica Y estos jugadores no recibirán ninguna recompensa Relacionada con el evento Esto está bastante bien Porque había muchas personas en la pugna galáctica Hinchando las pelotas en trenes Utilizarse mapas PvP Mapas de pugna galáctica Y en lugar de pelear contra una persona Pelea contra cinco desgraciados Con autoclip Que te reventan en el ojete En cero, como dos en un Tú no puedes hacer absolutamente nada Y no eran cinco amigos Que se habían juntado ahí Se habían juntado, mejor dicho En el clan ahí Para ir a invadir Y hacer la pugna No, era una máquina de mierda Ni siquiera había nadie jugando Era una máquina con un tren Que mataba a jugadores Bueno, eso está bastante bien Que lo hayan quitado ahí del ranking Y lo hayan baneado La verdad Porque gente así es realmente asquerosa Esa clase de gente Destruye el maldito juego Los jugadores sancionados Permanentemente serán expulsados De sus clanes Esos son todos los castigos Mejor dicho Que implementaron los desgraciados De Big Point Y que sepan, papus Que si ya la segunda vez Que los banearon Sus cuentas se fueron Bastante a la mierda Y no van a poder recuperar Absolutamente nada Pero si es la primera vez Papus, tranquilos Que solamente son tres días Pero claramente está Que si por ejemplo Tenían una cuenta general Una cuenta coronel Ese rango se les fue a la mierda Porque perdieron absolutamente Todo el honor Todo, o sea Su honor en cero Y tal y como está la cosa A día de hoy Recuperar ese rango Recuperar el honor Que tenían antes Va a ser bastante Bastante difícil Y va a estar siempre El peligro De que si quieren utilizar Algún tipo de bot Para poder recuperar Dicho honor Igual los banean Por segunda vez Y pierden la cuenta Definitivamente Así que cuidadín Porque parece ser Que Bitcoin Algo está haciendo ¿Vale? Algo está haciendo Si de cualquier forma Quieren mandar mensaje A soporte Para preguntar por qué Reclamar Quejarse Lo que sea Chicos Yo subí un video El día de ayer Un video Bueno Resubido Un clip Resubido En mi canal de Twitch Para que lo sepan Para que vayan a verlo Ahí explico Cómo pueden contactar Al soporte En caso de que hayan sido Baneados Para que ellos reciban Me refiero al equipo de soporte Reciban su idea de usuario Reciban todos sus datos Y puedan ubicar su cuenta Y puedan responderles Y decirles Mira Se bañaron por tal cosita Te bañaron por tantos días Y etc Bueno Eso Pueden ver el videito Que subí en el canal Igual se lo puedo dejar En el primer comentario fijado Así que papos Mega F Por todas las personas Que fueron baneadas A mí me parece bien Que baneen a las personas Que utilizan trenes A los que utilizan bot Tal y como está el juego No sé yo Si está bien que los baneen Claramente que está mal Que baneen a las personas Que juegan de manera legal Eso no me parece Pero para nada bien Y tienen que seguir puliendo Por ahí su sistemita Pero bueno En toda guerra Hay bajas civiles Y algunas personas Cayeron Yo caí en la primera oleada Fue una baja civil Porque yo no boteaba cuentas Ni nada por el estilo Lo único es que Me conectaba varias cuentas Desde la misma IP Y seguramente Comparando el mismo servidor Las de una especie de tren O algo No sé Bueno bueno Yo caí en la primera Ahora no he caído por suerte Mis cuentas están bien Pero bueno papos Me gustaría escuchar Que lo opinan ustedes En la sección de comentarios Y también que me digan Ignacio fui baneado Ignacio no fui baneado Ignacio no hice nada Y me banearon igual Estos granujos Estos desgraciados Cualquier forma Voy a estar leyendo Sus comentarios Y respondiéndolos Cuando pueda Así que eso papos Un abrazo Tranquilos A los que fueron baneados Por primera vez Y Mega Ultra F A los que fueron baneados Por segunda vez Porque sus cuentas Se fueron al limbo De las cuentas No van a poder recuperarlas Nunca más Así que chicos Eso Un abrazo Que tengan un muy buen Fin de semana Largo Y nos vemos muy pronto En un nuevo videito Un besito Los ejemplos Se los nace Y no me muero Y hasta la próxima Chao chao papos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!